Muestra de fotos del cine cordobés La muestra fotográfica es una hermosísima apuesta donde van a poder ver fotografías de rodaje todos los 30 días que nosotros vivimos como equipo de filmación muy intensos se dieron en este rodaje y hay un fotógrafo que lo estuvo retratando entonces gracias a esta muestra hoy la gente puede compartir eso tan intenso y ese trabajo tan arduo que es poder llevar adelante una película La película gira en torno a la elección que hubo en el año 35 o sea una película de época lo que retrate Hipólito es ese contexto donde hay fraude político a través de la mirada de un niño desde un primer momento queríamos rescatar estos hechos rescatar nuestra historia que surge desde acá desde el interior Hasta el 20 de noviembre en la Fotogalería de Ciencias Económicas Amigas 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 Amigas